Contemplar para mí el amanecer por primera vez en el Llano Amazónico del Parque Nacional del Manu fue algo impresionante, fue algo mágico, que me conectó de manera natural y desde ese momento en adelante yo solo he hecho conservación y gestión de áreas protegidas. No solo ha sido hoy día, en este recorrer que tengo de más de 18 años en la gestión de áreas protegidas, empecé como especialista y luego tuve la suerte de ser jefe de la Reserva Nacional Tambopata y posteriormente recién me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño y ser jefe del Parque Nacional del Manu. He estado en otras jefaturas, he estado en varias direcciones y hoy tengo el gran honor de ser el jefe institucional del CERNAM. En este tiempo he podido patrullar con los guardaparques, recorrer nuestras áreas naturales protegidas y conocer también a las poblaciones locales. Estamos convencidos de que la conservación no va a ser viable si alrededor de nuestras áreas protegidas o dentro de ellas hay poblaciones que tienen muchas necesidades o carencias. Por eso es importante e imprescindible que podamos trabajar junto con la gente en lograr que ellos puedan tener oportunidades para su desarrollo y así hacer que la conservación sea una oportunidad para ellos. Y en retribución ellos tienen que ayudarnos a conservar estos espacios tan ricos en biodiversidad. Esa simbiosis, ese pacto social entre las comunidades y el Estado para lograr ese fin es lo que nos mueve en la gestión que tenemos ahora en el CERNAM. Los nuevos retos que tenemos como país y como comunidad internacional de lograr el 30-30, el 30% de nuestros espacios al año 2030 estén conservados, va a ser viable si la población entiende que la conservación tiene una oportunidad para desarrollarse. Y las áreas protegidas creemos que tienen que ser esa oportunidad para tener un país mucho más equitativo, mucho más justo y sostenible para todos. A nombre del CERNAM agradecemos por este importante reconocimiento que nos compromete a seguir trabajando con mucho más motivación para lograr un mundo mucho más sostenible. ¡Muchas gracias! BICENTENARIO DEL PERÚ 2024